¡Ostras! Ese sonido me suena. Vamos a ver de dónde viene. Sabía que me iba a traer a un lugar en el que siempre fui muy feliz. Padeleros, muy atentos porque hoy os traemos una nueva colección al canal de esas que nos despiertan nuestro lado más salvaje en las pistas de padel. Hoy presentamos la nueva colección de palas de víbora para este 2024. Vuelven a la carga las nuevas palas de víbora para este 2024. La marca española, que siempre ha destacado por sus rompedores diseños, ha sacado a la luz una serie de modelos que no defraudarán a ningún amante del padel. Hoy comparamos la gama Elite con la gama Stream, por lo que si no queréis perderos ningún detalle, quedaos hasta el final de este vídeo. Vamos al lío con la gama Elite, compuesta por cuatro modelos que vienen con carbono en los planos, detalles rasgados en los laterales y un corazón característico con forma de diamante. Empezamos por la King Cobra Elite 24K, la pala de víbora destinada a los jugadores más agresivos. Se trata de una pala que viene con un innovador cuerpo en forma de diamante, un balance medio-alto y también un punto dulce ubicado en la parte media y superior de la pala para favorecer los golpes más potentes. Está formada por carbono 24K en los planos y viene además con una goma EVA PRO de media densidad que le aportan un tacto medio-duro. Además, viene con una superficie texturizada en 3D que sirve para añadir buenos efectos a la bola y mejorar el contacto con la misma. Destacamos que es una pala con una serie de refuerzos en el corazón que aumentan su durabilidad y también permiten reducir las vibraciones considerablemente. Por último, destacamos que es una pala que recomendamos a jugadores de nivel intermedio y avanzado que quieran empezar a animarse con la pegada para sumar más puntos a su casillero. Seguimos con una pala que destaca por su manejabilidad y ligereza. Para esta temporada, este modelo llega a las pistas con una forma híbrida entre lágrima y diamante. Un balance medio, un tacto blandito y un punto dulce bastante amplio para conseguir un buen volumen de juego. Está formada por carbono 24K que le aporta un plus de resistencia sin afectar a su ligereza, ya que se trata de un modelo que viene con un peso inferior a los 370 gramos. Además, la goma EVA que incorpora en el núcleo ofrece unas sensaciones inmejorables para envolver perfectamente la bola a la hora de realizar bandejas y boleas. En cuanto a su diseño, destaca por su rugosidad 3D estos detalles rasgados en los laterales y además incorpora colores oscuros, rojos y dorados. Por último, la recomendamos a jugadores polivalentes que busquen añadir control y potencia a sus golpeos y estén empezando a jugar partidos de alta intensidad. Seguimos con una de las palas que sorprenderá a las jugadoras de pádel fieles a víbora. Hablamos de la Diva Elite 3K. Esta pala de control se ha diseñado entre una forma híbrida y lágrima. Cuenta con un balance medio-bajo que va a ayudar considerablemente en defensa, un punto dulce bastante amplio que nos va a permitir pasar muchas bolas al otro lado de la pista y un tacto bastante blandito. Está formada por carbono 3K y una goma EVA de densidad media que aporta unas sensaciones inmejorables en todos los golpeos. Además, cabe destacar que es una pala bastante ligera ya que su peso oscila entre los 355 y 365 gramos, por lo que nos va a permitir afrontar con muchas garantías situaciones como la defensa o también el choque de voleas. Se trata de una pala que recomendamos a jugadoras de nivel intermedio y avanzado que suelan actuar en la posición de drive y les guste defender las bolas más complicadas y jugar con margen cuando estén cerca de la red. Cerramos la serie Elite con una pala muy esperada por los seguidores de Víbora. Se trata de la Black Mamba Elite 3K. La tenemos disponible en nuestra tienda online y destaca por su diseño porque cuenta con una forma híbrida entre lágrima y diamante y también un acabado con rugosidad 3D. Os dejamos por aquí un enlace directo a nuestra web donde podéis echarle un vistazo a este modelo y al resto de la serie Elite. Y si os está gustando este vídeo os animamos a que dejéis un buen like. Seguimos con la gama Extreme formada por cinco modelos super equilibrados que además mantienen el diseño del corazón característico del décimo aniversario de Víbora. Empezamos con la pala más llamativa dentro de las Extreme. Se trata de la Black Mamba Extreme 3K. Es una pala que cuenta con una forma de diamante, balance medio y un punto dulce ampliado para favorecer un juego polivalente. Está formada por carbono 3K que le aporta un tacto medio blando y también por una goma EVA PRO SHOP que aporta muy buen rebote tras cada impacto. Además, viene también con un acabado texturizado 3D para mejorar los efectos y un diseño super llamativo que no pasará desapercibido sobre el 20x10. Se trata de un modelo que recomendamos a jugadores que suelen ir bien por arriba, que tengan en su punto fuerte las bandejas, los rulos a la verja y los remates rápidos y que les encante jugar cerca de la red. Seguimos con otra de las palas a tener en cuenta por las jugadoras de Padel. Se trata de la Naya Extreme Fiber. Esta temporada viene con una forma de lágrima, un balance medio y un tacto bastante blando que ofrece muchísima comodidad en el juego. Además, su superficie está formada por fibra de vidrio y cuenta con una goma EVA SOFT que ofrece una respuesta ágil y muy buena salida de bola. Destaca además su renovado diseño del puente que optimiza el rendimiento en todos los partidos, así como su acabado con rugosidad 3D para potenciar bien todos los efectos. Se trata de una pala que recomendamos a jugadoras de nivel intermedio que quieran practicar un juego polivalente con muchísimo equilibrio entre potencia y control y que les guste golpear mucho la bola en zonas de transición a través de bandejas y voleas con buena profundidad. Por último, destacar que en zona de Padel tenemos también el modelo destinado a hombres. Se trata de la pala Yarara Extreme Fiber, destinada a jugadores de nivel intermedio y avanzado. Cuenta con las mismas características técnicas que su compañera a excepción del diseño y del peso, ya que este modelo tiene un peso comprendido entre los 360 y 375 gramos por el peso de la Naya Extreme Fiber, que está compuesto entre los 355 y 365 gramos. Seguimos con otro de los modelos más elegantes de la nueva colección de víbora para este 2024. Se trata de la King Cobra Extreme 3K. Se trata de una pala con un pedazo de diseño con color rojo y una forma de diamante para favorecer el ataque. Además, viene con un balance medio-alto y también el punto dulce ubicado en la parte superior de la pala para favorecer todos los golpes que nos vengan por arriba. Está formada por carbono 3K en los planos y viene también con un refuerzo en el tubular para aumentar considerablemente su vida útil. Además, incorpora en el núcleo una goma SP laminada que le aporta un tacto bastante blandito y muy buena salida de bola cuando realizamos boleas, bandejas y todo tipo de tiros sobre el 20x10. Por último, destacar que esta pala cuenta con rugosidad 3D en los planos para añadir efecto a los tiros y que la recomendamos a jugadores de nivel intermedio y avanzado que cuenten con cualidades destinadas a definir el punto. Cerramos la serie Stream con una de las palas más versátiles de toda la nueva colección de víbora para esta temporada. Se trata de la Yarara Extreme 3K. Se trata de un modelo que ofrece un equilibrio perfecto entre control y potencia. Esta temporada viene con una forma híbrida entre lágrima y diamante, un balance medio, un tacto blandito y un punto dulce bastante ampliado para tirar con garantías buenos globos, bandejas y boleas. Está formada por carbono 3K en los planos y además una goma EVA de media densidad que le aportan un toque rápido y muy buena respuesta en todos los tiros. Además, destaca por su deslumbrante color oro con textura satinada y también una rugosidad 3D con la que los jugadores de nivel intermedio y avanzado van a poder jugar a la perfección, bolas cortadas y realizar alguna que otra dejadita. Y hasta aquí nuestra review comparando la serie de palas Elite y Extreme de víbora para esta temporada. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí y por aquí te dejamos un enlace directo a nuestra review sobre la nueva colección de palas DNB para este 2024. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del padel. Ya sabes, esta temporada saca a pasear todo tu instinto en la pista con las nuevas palas de víbora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!